Con mucho entusiasmo, la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer inauguró las cámaras de vigilancia para su barrio, que busca entregarles mayor seguridad al sector. Por su parte, el Club Deportivo Jorge Toro, gracias a los presupuestos participativos, logró cambiar el cielo y mejorar el estado de los baños de su sede social, ofreciendo así a todos los integrantes de la organización un mejor espacio para reunirse y desarrollar sus actividades. Cientos de niños disfrutaron la última jornada de la actividad Vacaciones Felices en el Parque Marga Marga, donde se instalaron juegos y piscinas inflables, se llevaron a cabo muestras de los talleres deportivos, además de realizar un show infantil para entretener a grandes y chicos. Un espacio de diversión para las familias que no cuentan con la posibilidad de salir de la comuna y celebrar unas merecidas vacaciones. Villa Alemana somos todos. Villa Alemana